¡Qué lindo que usted siempre está con nosotros aquí en Doctora Nancy Más Allá! Hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, la medicina del futuro. Y tenemos con nosotros al Doctor Álvaro Scupin, que es como una cajita de Pandora, que cuando usted la abre, de ahí sale de todo. Doctor, hay algo que yo aprendí con usted, y yo que vivo curcuteando y averiguando, no sabía eso. La importancia de los minerales en la salud de la gente, y que usted cree que usted consume los minerales, pero le tengo una mala noticia, désela a usted, Doctor. No, realmente los minerales, los médicos tuvieron mucho tiempo para reconocer que, por ejemplo, que la falta de calcio daba estoporosis, eso ya lo conoce todo el mundo. Yo ahora en los hospitales veo que para mejorar la piel se está usando zinc tomado, ¿cierto? O sea, vamos poco a poco, sabíamos que el hierro para la anemia, pero se le dio algo de importancia a las vitaminas. Al principio los médicos lo rechazaban, después aceptaron que las vitaminas son buenas, pero nunca se ha hablado mucho de los minerales. Y para que se sorprendan, las vitaminas se obtienen de las frutas. O sea, las frutas a través del dióxido de carbono hacen vitaminas y nosotros las podemos obtener. Pero los minerales no se producen, están en la tierra. Y en 1962 el gobierno de Estados Unidos pasó un informe y dijo que el suelo americano no tenía minerales. No hay minerales, pero de todas maneras las pastillas que venden con vitaminas tienen minerales que son sólidos. Como una roca. Dímelo a mí. Estas pastillitas las comprimen a tres o cuatro atmósferas de presión, lo sirven a unas temperaturas altísimas y se las venden a una y que ahí siempre así van al baño. O sea, que no compre esas pastillas que son duras, 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 que son esas pastillas. Si no vienen una cápsula de esa plástica o unas que vienen ahora que no son cápsulas, pero son pastillas como suavecitas, flojitas. Los gel que llaman. Sí, si no, no la compre porque usted no la va a poder almacenar. Absorber. Absorber. Usted la bota cuando va al inodoro. Entonces dijeron el suelo americano no tiene minerales, el abono que le ponen tiene tres minerales, no sirve, ¿qué vamos a hacer? Y hubo un veterinario que se volvió médico que trabajó mucho en esto y él trajo los minerales coloidales, que son partículas muy pequeñas minerales que el cuerpo absorbe sin ningún problema y eso puede reemplazar, pero ¿cuánto necesitamos? 75, no son 4 o 5 que vienen en las pastillas, son 75. Entonces para suplementar los minerales necesitamos tomar minerales coloidales o coloides que son 75, 79. Y aunque no lo crea, doctora, muchas enfermedades son producidas por falta de minerales. Por la falta de minerales. Muchos, muchas. Pero ojo, ¿por qué tienen que ser esas partículas en algo líquido? Porque se ha demostrado que así es que el organismo lo absorbe. Voy a poner un ejemplo. Una hermana mía le dio una anemia, no mejoraba con nada, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y empezaron a darle las pastillas esas duras que le dan a uno, no sirven. Por eso si usted necesita, qué sé yo, dos, le dan 100, porque ellos saben que es muy poco lo que usted va a absorber. Y ellas seguían dando todo el hierro que le daban a la gente normal y seguía con anemia. Y Álvaro me dijo, vamos a pedírselo coloidal, que es líquido. Entonces le pedimos un potecito así de hierro líquido y cuando se lo acabó de beber, adiós, anemia. Porque el hierro va entre partículas en agua, en un tipo como de agua, ¿verdad? Esta es solución en líquido. Solución que así es que se absorben los minerales. O si no en cápsulas de esa plástica o de gelatina. Nunca compre pastillas gordas de nada, eso no sirve. Y hace mucho daño el estómago. No, lo del hierro es una verdad tan grande, que lo que nosotros necesitamos de hierro al día son 14 o 15 microgramos. Y las pastillas de hierro, las pastillas, pastillas, vienen de 250 miligramos. Y hay que tomarse tres al día. ¿Por qué ellos saben? Porque ellos saben que solo un 7 u 8% se absorbe, el resto se pierde. Pero si se usan coloidales, cada partícula que tomas la absorbiste. Lo que pasa con la leche, la leche tiene calcio. Y dicen las personas, no, para tomarse la cantidad de calcio que uno necesita en la leche tiene más de tres galones. Es mentira. Tres galones si comparamos a lo que tienen las pastillas. Pero el calcio de la leche se absorbe facilísimo porque es coloidal. Es líquido. Tenemos que acostumbrarnos. Y como les digo, vamos a seguir porque hay muchas medicinas que pueden obtenerse, o no medicinas, muchas enfermedades que pueden ser prevenidas por minerales coloidales. Y sanadas otras. Vamos a hablar de la plata para que usted sepa que es antihongos, antifungoso, te quita los hongos. Es un antibiótico, además, buenísimo y sirve también para los virus. Pero como es tan barata, a ninguna de las farmacéuticas le interesa ni hablar de eso. Pero a nosotros sí. Así que volvemos y hablaremos sobre la plata.